...y nosotros para poder más, todo lo que queremos en el mundo poderoso y nuestro Dios. Amén. Muy bien. Sueltas la primera, fui para que más cheque. Ay, Dios mío. Gracias, Dios mío. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Faltas caminadas sin suelitas? Sí. ¿Qué es lo que me lleve? Dime. ¿Ya estás en la calle, no? No, nomás cubrí. Ah, ¿cubriste? Sí, a Emma. Jorge, Jorge, ¿cuál? El dueño, ¿verdad? Ah, Jorge Muñoz. Sí. ¿Qué te dijo, qué? No, es una foto. Ah, mira, ya está aquí. ¿Con la de Zacatecas o no sé? Sí, esa fue la vez pasada, pues de Zacatecas llegué aquí a Zacatecas. Ah, qué joder. Ahí está bien el murmúrame. Ahí está bien el murmúrame. ¿Cómo? Que si está conectado. Ah, déjame. Déjame checar. El micro. ¿Este se prende o así está directo? Sí, pero... A ver, es que no se escucha el micro. No se escucha que tenga señal. Acá hay miedo. ¿Ya? A lo mejor te voy a mover un cable. A ver, con la segunda secuencia... A ver, Will, con la segunda secuencia... A ver, la segunda secuencia... La segunda. Vamos a ver, sí. ¿Quién está fuerte? Está muy fuerte. También está fuerte, ¿no? Sí. No, sí, está muy fuerte. Hácele más. Le bajo de aquí o de allá. El click es el que se me hace que está demasiado fuerte. ¿También hace fuerte? No, no. Bueno, todo. No, todo está fuerte. También la muchacha habla muy fuerte. Muchacha. A ver, águate. Me caí el palo también. Ahí se me hace muy bien Si, está bien Ahí está buena Ahí está Dale al principio ¿Esa cuál es, amigo? Esa cosa es Va más lenta Esa cosa es Esa cosa es escucha Bien, bien Osana, la vamos a tocar un poquito Metrona publicada ¿Cuál Osana? Osana Gilson ¿En la calmada? Sí, Osana A ver, suelta la primera ¿Eh? Osana ¿Va a empezar primero la otra o no? No, pues ¿Con esa? Igual de Sí, ya está Va 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 primero esa pues Es que me quedé yo con el otro La otra empezaba a reírse Sí Sí Saluda Siento lo iniciado ¡Ah! Vete más ¡Ah! Jajaja Ahorita lo tomo haciendo, pero sé de que estén cantando. ¿Qué? Déjala porque me está viendo unos dices cuando ya... Ahí va que el teclado, ¿verdad? Ahora sí, juntos esa. Ahorita, mira, me ha vuelto a ver. ¡Vamos! Me ha vuelto a ver en mi corazón. ¿Verdad? Me ha vuelto a ver en mi corazón. En mi corazón lo hizo, el seguido de mi corazón. ¡Gracias! 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 Más de billón, sol. Son, sostenido, re, y dan, tiene que Give. ta 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 slaves or or yes need re A ver si lo damos igual verdad ¡1, 2, 3, 4! Ahí va Canto te digo no ¡2, 3, 4! ¡Trac! 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 ¡Sis, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Venga, primero vamos a ver si es que va menor, es tan tan tan, mira, tal vez que viene, vuelve, tan tan tan, desde ahí, tan tan tan, ahí va, tuve, vale, cuál es tu más, vuelve, el colo para caer en ese degenura, Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué me quedaría el bateo? Vamos, 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 vamos. ¿Para la tercera figura de esto? No lleva bateo porque toda suena va a salir bien. Lo que pueden hacer es tocar. No lleva bateo, no lleva bateo. Dale, ¿le damos a la misma o a la otra? Si, otra vez esa, otra vez. Si. Pasando. ¿Se quiere? ¿Pasando primero? Sí. Ah, muy interesante. ¿No? ¿Sí? 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. ¿Sabes que le canté esta rojera? ¿Dónde están los libros de tu pregunta? Pues se me acarguen mucho. Si no, si no. Anda, si te sale octavada es mejor. Es que realmente es lo mismo. Realmente es lo mismo. Pero si hay un marco de pared de octavada. Así. Mira. Es que los viernes me perdieron. Me traje esto. Saludos a todos los jueces. ¡Mare! Ahí vas tú. No me la sabes nada. 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 No. 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 Amén. 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 ¿Qué va en sino de guitarra? El mismo, lo mismo que el puente. Ya estoy en la salida y성이 como en el frente. Esa que le están dando a ustedes En la salida ¿Qué es lo que están dando? Igualmente lo de Osana Pero ahí también Ahí es diferente Sí, ahí es diferente No, yo no estoy dando Yo estoy soleando Ah, sí, es cierto Ahí sí es diferente No me acuerdo muy bien como era Es que ahí es como un break Como el break de Cosa No, pero ya la salida De la mera salida No, ya para acá la canción ¿Qué hace? Ya es que para que haces una figura Ahí es diferente A lo del verso Por el puente Es diferente No lo traes ahí No, no, es que Eso no tiene la secuencia A ver, pon la Pon la secuencia al final ¿Qué le puedo poner? La secuencia al final No, eso no tiene la secuencia al final La, la, después de eso La, la, después de eso Y menor Y menor Son Don No, es re re No, no, es Dos re Las, mal Re. Re. Como he ido. Bueno, es Re y es que comete La sobre dos osta menor. Parale. Ay. Y ya no, no. Esa parte de la batallos sol.